y esto es lo que ustedes me pidieron que la flagera un banco oye pues ya están en el banco donde yo voy a sacar mi dinero a ver lo que quiere saber todo el mundo que es lo que quiere la niña ay la niña quiere ropita y en vez de la niña de poner ropita porque no pone una casa de empeño si ella lo da todo a cambio de nada ay que linda y la niña a ver la niña quiere que le encuentren el la combinación de la bóveda y que quiere la niña que le compren la niña quiere zapatico zapatico ay Alicia Chupen y la pelirroja que tiene a todo el pueblo lo que quieren los nenes ay balsán ven acá y tú mi vida este material exportado de Japón ex bailarina de tropicana que en la primera gira que dio se quedó ¿qué quieres mi bombón? yo quiero un B&W ¿un qué? un B&W pero tú quieres que yo pida un préstamo o asarte el banco ven acá mi vida ¿por qué en vez de un B&W a ti que se te ve que dejaste las ventanas de la casa abierta cuando pasó el ciclón tú no me dejas regalarte una chapistería en Paraíso con Métis está bueno ya déjeme hablar a mí con el señor de la casa yo soy el... la buena noche maestro me hace falta un préstamo ¿de cuánto estamos hablando? bueno estamos hablando tú lo que me dijiste que quería hablar 5 mil pesos 5 mil pesos ¿a cómo está el interés? vaya para yo saber hay que preguntar lo del interés mira quién está aquí ven acá si Halloween fue ayer esto es un fantasma que me sale a mí en todos los lugares ¿o qué cosa es esto? caballero dice que mira quién está aquí no mira quién se va de aquí oye 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 ¿qué hacerías de ustedes? ¿como mentir? así que usted está con otras personas no estas son las mismas las he querido cambiar pero esta tiene el contrato firmado no se puede mover ¿y mi carro? el carro suyo está bien ¿ah sí? la verdad que sí lo que antes de hablar del muerto ese quería preguntarle ¿venirnos? ¿usted no estaba la semana pasada? ¿ah? capitaneando mayoreando de gerente en una firma de esas para coger viajar a Punta Cana que yo lo vi ¿qué asusté con un banco ahora? la gente progresa soy de llena de las maneras ahora usted ¿y mi carro me lo va a entregar? sí lo que tenemos es un problemita ah tenemos un problemita sí ahora cuando tú me des préstamo yo te digo cómo es la cosa de él ya yo también tengo un problemita ¿qué pasó chico? que no le puedo dar el préstamo tranquila tranquila yo me voy a ocupar de ustedes de sus regalos oye 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 bueno ya ustedes se van con el mamá espero un momentico no me hagas eso compadre con lo que se te quiera aquí no me vayas a quitar esto la primera vez no 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 un momentico niña mira la cantidad de lentes huela que tienen esa gente tranquilo mira fírmame a ti hay que firmar sí 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 entonces sea el préstamo caballero vaya ahí tiene la rúbrica ahí lo cogiste vení perfecto sí señor y entonces sí señor bueno yo tengo el dinero y usted tiene la deuda ¿cómo? vamos muchachita oye venino oye venino esta es la última vez que tú me chivas a mí un business caballero que yo he tenido caballero ¿qué hago yo aquí solo en un banco ¿qué hago yo solo? arriba las manos dame todo el dinero de la caja venga venga déjame explicarte una cosa cuatepollo dime tú yo no trabajo aquí yo vine a pedir un préstamo yo no me sé la combinación de la caja yo no tengo un medio ¿qué no trabaja aquí? claro que no es que dame todo lo que tengas arriba entonces pues para a mí lo que me queda son cinco pesos que lo tengo aquí guardado para el bebé chavo que le van a hacer el niño cinco pesos son buenos vengan los cinco y le dice a Caruca que gracias por la comida el niño hasta luego oye ¿qué? dale si lo que tengo yo es una salación te digo yo que ni niña ni préstamo y ahora ni dinero para vivir chavo de Caruca Caruca te digo yo ¿qué? ¿qué? Gracias por ver el video.